Eres niña de mi, la más linda y esmao, me cautiva como fue que no te conocí Tu sonrisa debe ser prohibida, digan lo que digan, un día tú vas a ser para mí No olvidaré cuando te vi, a smile like yours no es fácil encontrar You love it baby, has to be one in all my own, cause esa pelte no lo puedo borrar Corre por dentro de mis venas, what I need para conquistar Esa nena que está bien buena y que quiero yo enamorar Corre por dentro de mis venas, what I need para conquistar Esa nena que está bien buena y que quiero yo enamorar Eres niña de mi, la más linda y esmao, me cautiva como fue que no te conocí Tu sonrisa debe ser prohibida, digan lo que digan, un día tú vas a ser para mí Eres niña de mi, la más linda y esmao, me cautiva como fue que no te conocí Tu sonrisa debe ser prohibida, digan lo que digan, un día tú vas a ser para mí Girl, no lo puedo olvidar, no mami, but I'm going crazy al de tu caminar Girl, with that beautiful smile, I bet you had the mother niggas on ladies for a while I'm lucky, ese era quien le diste chance para salir Best know that from that one baby it's gonna be just me El quien besara esos labios, just, 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 just me, just, just, just me Corre por dentro de mis venas, what I need para conquistar Esa nena que está bien buena y que quiero yo enamorar Corre por dentro de mis venas, what I need para conquistar Esa nena que está bien buena y que quiero yo enamorado Let me tell you one time, damn, you're beautiful, girl like you on the street, ain't the usual Sexy body, beautiful eyes, your beautiful smile, boy, love like you, I walk me a thousand miles Hell yeah, damn right, I will, treat you right, love you right, like no one will Hell yeah, damn right, I will, treat you right, love you right, like no one will Eres niña de mi, la más linda y esmao, me cautiva como fue que no te conocí Eres niña de mi, la más linda y esmao, me cautiva como fue que no te conocí Tu sonrisa debe ser prohibida, diga lo que diga lo que diga lo que tú vas a hacer para mí Vas a hacer para mí Tone, Tone, Lyric, Young Ink, Productions Ha ha, you already know, giving it to you one more time With a dope bitch you ever heard